Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areopago, dijo, Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos como alguno de vuestros propios poetas, también ha dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Quisiera que pasárais más atrás y volviéramos a nuestro capítulo 14 del mismo libro de Hechos. Hay un acontecimiento parecido, podemos leer en listra, mensaje de Pablo dirigiéndose a la multitud, en un contexto pagano, alejado del Evangelio. Dice así, capítulo 14, versículo 14. Cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, que querían hacerlos dioses, reconocerles como dioses, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente sandar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustentos y de alegría en nuestros corazones. Vamos a hacernos una pregunta en esta mañana. ¿Hay testimonio acerca de Dios fuera de las Escrituras? ¿Podemos hablar del Dios bíblico, del Padre, de nuestro Señor Jesús, aparte de lo que se están mostrando las Escrituras? ¿Podemos encaminar a gente a la salvación fuera de un contexto religioso cristiano? ¿O podemos hacerlo de manera distinta a estas mismas preguntas? ¿Cómo podemos presentar el mensaje de las Escrituras, el mensaje de la Biblia, sin la Biblia? ¿Se puede hacer, si es que se puede hacer? ¿Y cómo deberíamos de hacerlo? ¿Personas que han nacido sin ningún conocimiento y sin ningún interés sobre este libro, este mensaje y estos nombres? ¿Podemos hablarles a ellos y acercarles a la figura del Señor Jesús? Fijaros bien que estamos viviendo en tiempos cada vez más paganos. Ya no solamente es que haya una gran multitud que crece en el ateísmo, es decir, que reniegan y niegan a Dios, sino que se está aceptando un nuevo tipo de paganismo. A veces nos regocijamos demasiado en las cifras cuando hablan de personas que han conocido la fe y se han convertido. Algunos de vosotros que habéis empezado a venir, que habéis mostrado interés, es una señal de que el Señor aún obra y salva. Pero no os engañéis, el paganismo está aumentando quizá más que el mismo cristianismo y el ateísmo en nuestra sociedad también. Gente que empieza a creer en religiones célticas y en dioses del pasado y que se reúne a la luz de la luna en las noches para buscar sus urtilegios y sus magias. Y otros muchos que defraudados por una religión nacional que no les ha convencido y llegan a actitudes de negar a Dios mismo. En nuestros contextos más cercanos, que venimos de un trasfondo religioso pseudo cristiano, está empezando a haber niños como los nuestros que jamás han oído acerca de Cristo y acerca de la salvación. No es tanto de que han ido a unas clases de catequesis o de cualquier otra cosa y han escuchado el nombre de Jesús. Es que ya hay niños que sus padres no hablan en absoluto de Cristo, de salvación, cielo e infierno. Por tanto, nuestro paganismo a la misma imagen de Listra o de Atenas, de aquella otra ciudad donde nos han leído el mensaje, se está haciendo cada vez más parecido a nuestro propio contexto en Ciudad Real, en España, en Occidente. ¿Qué tenemos que hacer ante esas personas que ya no tienen la Biblia en casa? Que no tienen a nadie que les anime a leer la Biblia. Que no se encruzan y no hay nadie que les pueda comunicar acerca del Evangelio. ¿Qué actitud debemos de nosotros tomar? Hemos visto con claridad como Pedro, en un contexto judío, aun cuando también había gente que venía de otras religiones, pero que simpatizaba con las ideas judías, Pablo abre las Escrituras y empieza a hablar desde el Antiguo Testamento o desde los profetas. Gente que tenía un conocimiento. Nosotros podemos ir a hablar a los niños o cuando salimos a la calle en estas reuniones que tenemos algunos miércoles y que tienen un pequeño fondo de conocimiento acerca de Jesús y que cuando les contamos alguna parábola les suena algo y algún acontecimiento del Antiguo Testamento y desde ahí nosotros podemos guiarles a que conozcan a Jesús como su Salvador personal. Pero si nunca la han oído, si no tienen ningún interés. Seguramente los que sois más jóvenes y estáis en el instituto o en la universidad os habéis encontrado en vuestro grupo de amigos personas que no saben nada en absoluto acerca de Jesús o de la salvación o de la esperanza en las promesas de las Escrituras. ¿Cómo tenemos que empezar? ¿Qué es lo que nos enseña este ejemplo que tenemos en Listra y en Atenas, por ejemplo, que no son los únicos pasajes? Primero yo quisiera señalar algo muy concreto. Lo que nos está mostrando este pasaje y lo que Pablo está diciendo a aquella gente es que el hombre, el ser humano, tiene libre albedrío. El ser humano puede decidir entre el bien y el mal. No es algo que se haya inventado el cristianismo no es algo nuevo que se haya descubierto en las Escrituras sino que desde el comienzo o desde el principio de la historia tal como la conocemos el ser humano puede distinguir entre el bien y el mal y puede escoger entre el bien y el mal cuando el cristianismo la fe cristiana evangélica desde la Biblia habla de que el hombre no tiene libre albedrío se refiere a su capacidad física y a su capacidad moral la incapacidad que tiene el ser humano para hacer el bien es moral no quiere porque no puede o no puede porque no quiere pero no hay ninguna circunstancia física de inteligencia que le impida buscar y entender aquello que es bueno el hombre no quiere hacer el bien y eso lo demuestra la historia a lo largo de la historia del ser humano de la humanidad podemos ver como el hombre prefiere escoger el mal en vez del bien y lo miramos vemos la violencia y la inmoralidad ha cambiado mucho la historia hasta nuestros propios tiempos pero seguimos viendo que nuestras generaciones tienden constantemente a convertir su jardín en un bosque salvaje a lo que el señor puede introducir de gracias común para entender lo bueno a buscar lo que es lo malo y caer en el pecado la violencia la inmoralidad las injusticias no llegamos nunca a llegar a comprender cuán grande es la maldad del ser humano incluso en nuestros propios tiempos y en esta época en esta generación tan dura y tan difícil que también nos ha tocado vivir tenemos los medios de comunicación y podemos ver cuán grandes terribles cosas se está haciendo alrededor nuestro y el hombre peca porque quiere su voluntad caer en la desobediencia y en la terquedad fijaros bien como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta y en el versículo en el capítulo 4 dice versículo 3 baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las cibias concupiscencias embriagueces orgías disipación y abominables idolatrías está hablando del pueblo cristiano y como ellos han dejado deberían de haber dejado las cosas pasadas pero aún nos encontramos con la inmensa generación de nuestra gente que siguen estas cosas en tu propio estado natural seas quien seas en esta mañana venga de donde venga no importa tu nacionalidad no importa tu carácter tu educación tu tendencia es hacer el mal es el pecado no le puedes echar la culpa al satanás no le puedes echar la culpa a tus padres ni a tus antepasados ni a la educación tú haces mal porque quieres hacer mal llenas tu corazón de codicia de envidia de violencia de inmoralidad porque así es tu deseo por tanto lo que tenemos que llegar a un acuerdo todos en el lenguaje que estamos utilizando para nuestra generación como Pablo lo estaba haciendo aquella multitud en listra es que el ser humano es responsable ante Dios de sus actos tú eres responsable de Dios de lo que eres de lo que haces de cómo vives y de cómo actúas tendrás que dar una respuesta delante de Dios es verdad nos dice aquí en el versículo 15 que el Señor es el creador de todas las cosas y el creador de tu vida te ha creado y te ha puesto en este ambiente y en estas circunstancias pero el pecado que mora en ti y el pecado que tú practicas es tu propia responsabilidad y por tu responsabilidad tendrás que presentarte delante de Dios no hay ninguna excusa ante Dios para ninguno de nosotros en muchas ocasiones nos hemos podido encontrar yo me he podido encontrar con personas que reconocen que han hecho mal pero que le echan la culpa a sus amigos que le han contagiado o aquellos que le han seducido las dificultades de su familia y otra multitud de contextos y de circunstancias pero todo esto no va a servir delante de Dios y tendrás que responder y lo que tenemos que decir como Pablo se está acercando a aquella multitud buscando que se conviertan es no importa lo que vosotros podáis pensar vuestros actos están delante de Dios y delante de Dios tendréis que responder y cómo va a ser vuestra reacción nos dice la escritura y esto es importante que tengamos este concepto que vamos a decir ahora dice la escritura Proverbios 14 que los caminos del hombre son caminos de muerte es verdad que a veces parecen caminos buenos pero lo que a ti te parece camino bueno al final te lleva a destrucción Salomón cuando está escribiendo estos proverbios está definiendo una situación muy clara que tú estás viviendo como vivía la gente en Listra o como lo puede vivir en Atenas o en nuestra propia época el camino del hombre por su propia responsabilidad en sus actos es un camino de muerte miremoslo otra vez de una manera clara has sido creado y tienes la libertad de hacer el bien y el mal pero tú has tendido tu corazón a hacer el mal y por tanto tu corazón alberga tu corazón tu mente tu ser entero alberga pecado ofensa contra Dios contra tus semejantes la envidia la codicia etcétera etcétera y todo eso va a ser puesto delante de Dios de lo cual tienes que responder Dios entre otras cosas es el Dios Juez y nos está diciendo que todos esos actos toda esa vida que tú estás arrastrando desde este mismo instante es el camino de muerte es el camino de destrucción ahora bien nos dice fijaros bien y leemos otra vez estos versículos en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos bien Dios ha dado libertad al ser humano tú puedes caminar en donde tú quieras a donde tú quieras es tu decisión vayas donde vayas eres libre para hacer el bien y el mal Dios ha dejado que las generaciones pasadas y de nuestra propia generación vayan en sus propios caminos ahora esto es así fijaros bien porque Dios así lo ha decidido la libertad que tú tienes para hacer el bien y el mal y la opción que tú has tomado de llenar tu corazón de pecado y de todo aquello que condena las escrituras es así porque Dios te lo ha permitido Dios nunca ha perdido su soberanía el hombre es libre para seguir su camino porque Dios así lo decidió tenemos que mirar nuestra propia situación no tenemos un Dios que es indiferente o que es incapaz él podría haber hecho las cosas de manera distinta totalmente distinta si hubiera sido su voluntad pero lo está diciendo Pablo a aquella gente si tú estás haciendo lo que haces es porque el Señor así te lo ha permitido pero lo que tú crees que es una bendición al final será una condenación y un castigo nuestra generación por tanto está levantando sus castillos en el aire se están montando sus propias religiones o sus estructuras filosóficas o de pensamiento porque Dios así le permite que lo hagan y se llegan a la imaginación de pensar que su conocimiento o su sabiduría sus habilidades sus experiencias son básicas y fundamentales cuando en realidad lo están llenando de su propia pobreza y dificultades y el estado de su corazón por eso tenemos que traer nuestro mensaje claro a esta generación que nos rodea no eres totalmente independiente si es verdad que estás haciendo lo que quieres pero es porque el Señor así te lo permite para que puedas ver tu propio estado es sorprendente cuando nosotros nos acercamos cuando Pablo escribe a los romanos en los primeros capítulos fijaros bien romanos capítulo 1 versículo 20 porque las cosas invisibles de él de Dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa vayamos a nuestro segundo punto tanto en listra como lo que nos está diciendo romanos Dios te ha dejado y ha dejado a nuestra generación que vaya donde quiera y que haga lo que le apetezca es así porque Dios así lo ha decidido ahora bien dice Pablo Dios ha dado testimonio de sí mismo en medio de este bosque de confusión y este mundo de tormentas en medio de todas estas malgamas de ideas que nos rodean Dios ha hablado y ha dejado un mensaje dice en las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio en medio de toda esta situación Dios Pablo dice a los romanos también él ha hablado por medio de la creación fijaros en el mundo en que nos rodea y la riqueza de este mundo creado de parte de Dios podéis salir al campo y ver todo el frescor por causa de la lluvia ese verdor que ahora mismo nos está rodeando o esos ríos que están a nuestro alrededor o ese cantar de los pájaros esa multitud de colores en la creación en las plantas y en las flores la creación dice Pablo habla de Dios podemos verlo en la variedad en el diseño como el Señor ha hecho tanta multitud de criaturas no podéis contar el número de especies que hay en el mundo y aún hay especies de seres vivos que no se han descubierto del que no hay análisis ni nada escrito y incluso hemos hecho ya desaparecer multitud de especies por nuestro propio pecado lo que nos muestra en la creación es la inmensa variedad que tenemos el diseño que el Señor ha hecho es extraordinario podemos encontrar especies de los más insignificantes de los insectos a los más grandes de los mamíferos en medio de nosotros o especies que han desaparecido que nos hablan de que tenemos un Dios que hace las cosas bien y amplias y que las hace hermosas desde el animal o la planta más insignificante y más sencilla a aquellos más complejos y más grandes podemos ver que el Señor cuando hace las cosas las hace hermosas si algo se define en nuestra creación es la luz y los colores no podemos poner en un cuadro toda la cantidad de colores ahora mismo simplemente con poder ver todos los colores de vuestras ropas incluso los colores de nuestra piel puede cambiar la piel con el sol y nunca vamos a parar de ver colores distintos y diferentes y si me habláis del sonido si pudiéramos guardar suficiente silencio en nosotros mismos pudiéramos escuchar sonidos que nunca hemos captado en el campo de las aves nunca nos cansamos de escuchar las aguas cuando corren en un río o en una cascada y podemos ver la riqueza de la armonía el ritmo y el orden de las cosas el Señor ha hecho una creación bella lo podemos ver en la inmensidad de la creación y miramos con nuestros ojos al cielo en una noche clara y podemos ver estrellas que no podemos llegar a contar y después de haber hecho un gran esfuerzo matemático de poder imaginar cuántas estrellas hay en todo aquello que vemos nos dicen que simplemente es una porción insignificante que ni siquiera se puede dibujar de la inmensidad del universo podéis hacer un esfuerzo de poder pintar en todo este local algo que no va a cubrir toda la inmensidad del universo por lo grande que es y a la misma vez podemos ver la creación de Dios en las cosas más pequeñas y más insignificantes aún no se ha llegado a comprender la estructura de un ojo o la fuerza de un corazón la célula nunca podremos llegar a comprender la riqueza que conlleva la parte insignificante de un ser humano tan insignificante como nosotros todo este universo inmenso todo ese universo pequeño microscópico toda esa riqueza que nos rodea la belleza y los sonidos la armonía nos hablan de Dios por eso podemos decir que nuestra generación aun cuando se ha apartado de Dios y puede seguir sus propios caminos de arrogancia aún así a su alrededor hay una voz clara en la creación como dice el salmo 19 que nos sigue diciendo hay un creador hay alguien que hace las cosas y que las hace bien un Dios que ama la hermosura y que ama el ritmo la armonía en medio de nosotros no están por tanto sin excusa nos dice también Pablo hablando en estos versículos como Dios hace tan bien que haya bien para nosotros a nuestro alrededor la providencia o la gracia común si podéis ver como en este invierno hemos podido ver la lluvia no es simplemente un gesto de la naturaleza y de la creación no es simplemente algo que se haga así porque la creación lo manda sino que Dios ha diseñado que la creación actúe de tal manera para que llueva y produzca frutos si tú tomas alimentos del campo o te aprovechas de la ganadería que hay a tu alrededor es porque Dios así lo ha querido Él es el que te alimenta Él es el que te protege la lluvia que tú tienes o el sol que tenemos a nuestro alrededor es la riqueza generosa de Dios para nuestra generación en el Antiguo Testamento vais a encontrar en varias ocasiones de Deuteronomio Levítico vais a encontrar como dice que el Señor premia dando lluvia y que a veces castiga quitando la lluvia que el Señor tiene el dominio de todas esas cosas la creación está en sus manos y las cosas ocurren porque quiere que ocurran de esa manera y que te está llevando un mensaje a ti si ves que hay sequía y hay hombruna puede que Dios esté dando un mensaje a la humanidad si ves que cada día tienes el alimento suficiente hay suficiente alimento para todos los seres humanos más que de sobra y si la gente muere de hambre o necesidad no es por la riqueza de Dios o la falta de riqueza de Dios sino la maldad de los hombres Dios hace bien no solamente que hace las cosas bien sino que hace las cosas para bien y eso se lo tenemos que transmitir a la sociedad que está a nuestro alrededor y que lo hace para todos para todos ha permitido que venga la lluvia y eso es un testigo de la grandeza y la misericordia de Dios por eso podemos ver que hay un Dios que diseña y hace las cosas bien la creación hablan de Dios y que los bienes que recibimos y disfrutamos hablan de un Dios que es generoso y que es bueno no estamos sin pruebas de Dios en el mundo y si la gente no ve al Dios creador y el Dios soberano y el Dios de gracia y misericordia el Dios de providencia porque no quiere no es porque no tenga evidencia pero Pablo avanza un poquito más y dice que no solamente Dios ha obrado en la creación y ha dado un testigo que habla acerca de él a la humanidad que nos rodea aun cuando no tenga las escrituras sino que además Dios obra en el corazón no solamente es las cosas externas que descubrimos con nuestros sentidos sino que también dice Dios ha tratado con el corazón mismo versículo 17 otra vez si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones ya sea que Dios directamente trata con tu corazón como si pudiera entrar la mano en el corazón de cada uno y poder obrar y tratar para que podamos descubrir cosas o que Dios obre a través de las circunstancias pero lo que ha hecho Dios es que nuestro corazón no esté ajeno a lo que observamos y a lo que sentimos constantemente le hemos dicho a la gente y tenemos que seguir diciéndole que no solamente tienen que descubrir las cosas con los ojos en lo que ven o los oídos con lo que oyen o las manos con lo que tocan o la nariz con lo que huelen sino que también lo pueden descubrir con el propio corazón hay sentimientos hay deseos hay anhelos en el corazón que nos están diciendo algo que está más allá de nuestros propios sentidos y dice Dios que ha tratado con el corazón directamente o a través de las circunstancias dando sustento y alegría lo vamos a descubrir en otra parte de las escrituras pero fijaros bien que importante es lo que Pablo está diciendo a aquella multitud en Listra o lo que estaba diciendo también en Atenas si hay alegría en tu corazón o hay cosas que producen alegría en tu corazón si hay deseo de felicidad y capacidad para ser feliz en ti es porque Dios así lo quiere no es que tú seas un animal con instinto que si come está satisfecho y si no come está con hambre no es simplemente ese animal que repite los actos por imitación tú eres algo más y diferente al resto de la creación y que hay algo en tu corazón que te dice anhelar sabiduría anhelar conocimiento buscar felicidad esto tenemos que transmitírselo a nuestra generación no somos meramente una evolución del animal que repetimos los actos sino que hay algo que nos diferencia y que está grabado en nuestro corazón y tenemos que pensar y decir que si hay capacidad para ser feliz para estar alegres es porque Dios así lo quiere y Dios así lo produce en tu vida claro está esto no es fácilmente aceptable uno podrá llegar y decir bueno todo lo que hay a nuestro alrededor Dios lo ha creado y después nos ha dejado hay una especie de teísmo es decir si hay un Dios por ahí que funciona que puede haber hecho las cosas de la manera que las ha hecho pero nos ha dejado al margen pero Pablo le está diciendo a aquel mundo pagano y nos está diciendo a nuestro propio mundo pagano e indiferente no es así la creación habla de un Dios que es bueno un Dios que diseña y hace las cosas bien y que ha tenido un propósito la creación habla del creador la belleza que observamos nos habla de un Dios bello pero además de todo eso es un Dios que trata con el corazón y quiere que tú seas feliz ha hecho las cosas para que tú sientas felicidad hay una importante pensadora filósofa española que nos dice que una de las cosas básicas del ser humano y que no podemos frenar es la búsqueda de la felicidad no podemos dice ella dar felicidad a la gente triste dice no podemos alcanzar dar con una medicina la felicidad a los seres humanos pero si nos hace seres humanos el querer ser feliz y tenemos que proteger esa idea Pablo lo está diciendo y lo dice toda la escritura algo ha puesto Dios en ti para que no te conformes para que no puedas decir ya estoy satisfecho ya no necesito nada más o simplemente vivir en esta pequeña celda jaula que me den un poquito de alimento no hay algo en tu corazón que te dice hay algo más un deseo de mejorar un deseo de buscar alegría gozo risa la felicidad es un instinto implantado por Dios para ti y por eso nosotros acudimos en una mañana como esta y decirte te estás conformando con lo que tienes y con lo que eres quieres seguir en tus propios caminos cuando Dios te ha hablado y Dios te muestra en la creación que hay un Dios soberano hermoso y bueno para contigo no hay algo en tu corazón que te dice busca más y no te conformes con lo que tienes nos habla la escritura y nos dice también en romanos que Dios ha tratado la ley del corazón como hemos leído que es la conciencia no importa qué caminos hayas elegido en tu vida no importa lo que estés haciendo no importa lo que haga la gente de tu barrio de tu calle de tu bloque de vecinos hay algo en su corazón que le está diciendo que está haciendo bien o que está haciendo mal y no podemos quitarlo de nosotros la escritura nos dice que podemos drogar nuestra conciencia la podemos adormilar para que no nos diga las cosas pero aún así de vez en cuando se despierte y te dice culpable hay algo en nuestro corazón que nos dice no puedes estar satisfecho busca más es la obra del Señor Dios ha obrado en todo lo que te rodea y ha obrado en ti y sigue obrando si hay algo que te dice tengo que buscar más no estoy bien no estoy haciendo bien no estoy actuando de manera adecuada delante de Dios tengo que arreglar mi vida tengo que ponerla en orden tengo que pedir perdón o tengo que perdonar todos esos instintos todos esos deseos toda esa cosa que hay en tu corazón la búsqueda de la alegría de la paz de la felicidad que tú necesitas no es algo que venga de manera natural como en el resto de los seres vivos sino algo que Dios ha puesto en el ser humano para que tú te sientas inconforme y busques lo que te falta por eso tenemos que venir en una mañana como esta y decirte si no estás feliz busca la felicidad porque ese instinto te lo ha dado Dios no te conformes no sigas tus propios caminos busca algo más pero después de decir todo eso lo que hace aquella generación Pablo en Listra o en Antioquía en Atenas o lo puede hacer en la nuestra no es suficiente dice y diciendo estas cosas versículo 18 difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio o como hemos leído en Atenas la gente después le dijo Pablo ya tú vas a estar hablando de resurrección déjalo ya nos hablarás otro día hay cosas hay cosas que la creación y los deseos del corazón el instinto o la conciencia que Dios ha puesto en nosotros no va más allá tiene sus limitaciones no es únicamente decir vamos a dejar a la generación de Listra que busque sus propios caminos y en sus ciencias y conocimientos encuentre a Dios es necesario que Pablo vaya a Listra y predique el evangelio y la conversión es necesario que Pablo recorra aquel mundo pagano anunciando el evangelio y es necesario para ti escuchar el evangelio revelado en las escrituras la creación y la conciencia te hablan de que necesitas algo y aquí está Pablo predicando el evangelio que ellos necesitan hoy nadie se va a salvar por los medios naturales pero los medios naturales te van a mostrar que tú lo necesitas nuestro pecado y nuestro mayor pecado en nuestra generación es en rechazar la medicina que Dios ha provisto es en la falta de agradecimiento esto es lo que nos va a mostrar la creación Dios nos ha hecho un mundo hermoso que nosotros dañamos y no hay ningún tipo de gratitud o de reconocimiento de parte del Dios creador al contrario la tendencia es a negarle podemos ver como el Señor nos alimenta de una manera grandiosa y como nosotros distribuimos de tal manera injusta inadecuada toda la riqueza que el Señor produce día tras día nuestro pecado es no querer ver lo que es tan claro para ver no queremos reconocer que la belleza viene de un Dios bello y bueno y nos volvemos tercos y duros de corazón para poder negar la presencia de Dios a nuestro alrededor esto es un gran pecado y nos dice también que toda esta creación y toda esta conciencia te deja sin excusa podrá llegar un día delante del gran juicio y decir nadie me habló del evangelio mentira la creación te ha hablado del evangelio y tu propio corazón te ha hablado del evangelio te ha hablado de Dios te ha hablado de tu necesidad te ha hablado de tu pecado no hay hombre o mujer en la más profunda de las selvas o la más grande de las montañas que esté sin excusa delante de Dios todo lo que le rodea le dice hay un Dios grande y bueno y tienes que ver y tienes que entender lo que hace la creación lo que hace la hermosura lo que hace la ciencia lo que hace lo que nos rodea es que nos empuja a buscar algo más tú estás aquí sea quien seas y si no eres cristiano seguirás palpando todo a tu alrededor porque no estás conforme algo te está empujando a buscar lo que te falta tienes que seguir buscando el evangelio no se encuentra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se encuentra en la creación no se encuentra en la conciencia pero la creación y la conciencia te están diciendo te falta algo no puedes seguir así en tu propio estado natural tienes que solucionar tu pecado tienes que eliminar esta culpa tienes que alcanzar la felicidad de tu alma o de tu corazón y por tanto nos dice como nos dice en este versículo 15 diciendo varones ¿por qué hacéis esto? nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades estas cosas absurdas sin sentido sin valor os convirtáis al Dios vivo dejar todo esto y convertiros al Señor del propio camino dice el versículo 16 que ellos seguían el propio camino el capítulo 9 el capítulo 18 de hecho nos dicen que teníamos que seguir el camino de Dios el camino que está el Señor esto es lo que tú necesitas necesitas reconocer que tus caminos no te llevan a ningún sitio que no hay un horizonte claro delante de ti pero algo te está diciendo que tienes que encontrar el verdadero camino que es el Señor Jesucristo pero si este es un mensaje importante para los que no sois creyentes para aquellos que aún no habéis rendido vuestro corazón y no lo habéis convertido al Señor Jesucristo de estas vanidades que no os lleva a ningún sitio también es un mensaje para la iglesia es un mensaje para los creyentes tenemos que ir a nuestra propia generación y hablar a su propio lenguaje en su propia situación pero lo tenemos que decir de una manera clara que no es suficiente donde están y lo que tienen tenemos que llevarles a Cristo no es simplemente que nosotros recitemos unos versículos de memoria tenemos que decirles cuál es su estado y tenemos que darle la respuesta es algo esencial que tenemos que entender la iglesia cristiana evangélica que tienes que entender tú si no escuchan el evangelio si no escuchan a Cristo si no oyen acerca de Cristo no se podrán ser salvos y si tú no les hablas ¿quién les va a hablar? vas a encontrar a tu alrededor en tu propio bloque de vecinos en tu propia calle vas a encontrar gente inquieta desasosegada insegura temerosa gente que aparenta una seguridad pero la creación les está hablando de que hay algo más la conciencia les está hablando de su culpabilidad pero necesitan a alguien como tú que les vaya y les diga Cristo ha venido para salvarte tenemos que sacar a la gente de ese camino que han decidido seguir y mostrarles que hay un camino mejor que es el camino del Señor Jesucristo Él es el camino pero necesitamos que Pablo vaya lista y preclame el evangelio y necesitamos que hombres y mujeres como tú y como yo como esta iglesia vaya a este mundo y les predique el evangelio que el Señor tenga misericordia y pueda levantar un pueblo fiel que proclama y pueda abrir las conciencias y los corazones de la gente para que escuche a Él sea la gloria Amén